Todos los años detectamos casos nuevos, todos los años, no hemos dejado de detectar casos nuevos. Lo que estamos viendo es que, por poner datos, en 2014 se detectaron alrededor de 450, 480 casos nuevos durante 2014. En 2019, con 27 mil pruebas rápidas que antes no se hacían, detectamos alrededor de 300 o poco menos de 300, lo cual quiere decir que hemos ido encontrando una tendencia a disminuir el número de casos nuevos. Quisiéramos que sean cero, pero sí estamos encontrando casos, pero cada vez menos casos. ¡Gracias!